El nuevo plan de refuerzo de la atención primaria de la Junta de Andalucía, denominado Plan de Respuesta de la Incidencia COVID-19 en Atención Primaria, ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno. Este se centrará en reducir la burocracia en los centros de salud y reforzar la atención médica por las tardes. Una medida adoptada debido al colapso y saturación que se ha dado en los últimos meses en prácticamente todos los centros de salud de la comunidad autónoma en general y en nuestra provincia en particular. La incidencia está bajando actualmente en una muestra de que la sexta ola está cayendo, aunque está por ver una vez entre en vigor y se aplique cómo redundará a la calidad del servicio público sanitario en Córdoba, dado que como todas las provincias se ha visto afectada por el despido de 8.000 sanitarios el pasado 31 de octubre de 2021.